El PSOE de Andalucía acata, como no puede ser de otra forma, la decisión judicial que hoy conocemos. Los y las socialistas acatamos siempre las resoluciones judiciales. El anuncio hecho hoy del fallo en relación con la sentencia de los ERE muestra que dos de cinco magistrados no lo comparten. Es imposible valorar el contenido de lo que no se conoce. Hoy solo tenemos el anuncio del fallo. ¿No genera esto indefensión? En todo el proceso –y también volvemos a insistir en ello– ha quedado demostrado que en ningún caso el PSOE se ha financiado de forma ilegal. Quiero volver a recordar que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla recurrida, y de la que hoy conocemos ese anuncio de fallo, en ningún caso afirmó que los presidentes Chávez y Griñán o los consejeros procesados se hayan llevado dinero. Primero, más allá del fallo, y con todo el respeto sin duda al tribunal, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público, y que buena parte del progreso de Andalucía ha ocurrido justamente durante sus mandatos. Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar –y así consta en la sentencia, porque no lo dice– que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público. Por tanto, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño a quienes han dado tanto por esta tierra, a sus familiares y, sin duda, a las personas que les apreciamos. Gracias. 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 Gracias.